pues sí trompo la situación está así de repente el musco sacó todos sus traumas a regular le digo irvin si te piensas ir una semana 15 días está bien porque lo que te toca de vacaciones pero si tú en algún momento dado piensas durar un mes o más tiempo yo te recomiendo que entonces dejes te vayas de vacaciones hasta febrero que es cuando yo termino el compromiso de pagar mi carro porque antes me harías una pequeña una pequeña molestia en mis asuntos financieros claro que vuelvo a repetirte como como tú tienes tu propio dinero ya eres mayor de edad y sabes lo que está bien y lo que está mal yo no te puedo detener pero si te digo si pasan más de 15 días tengo que contratar a otra persona y las cosas de repente cambian bueno entonces mejor mejor le digo que me diga cuánto tiempo va a estar de vacaciones porque yo necesito tiempos y de repente sus traumas salieron a regular dice tú crees que es muy fácil con lágrimas en los ojos me dijo tú crees que es muy fácil y me dijo con lágrimas en los ojos tú crees que es muy fácil subir a diario bajar a diario el cerro en un panorama que no te gusta un panorama de pobreza un panorama de un panorama de tristeza de crueldad de desigualdad social tú crees que es fácil llegar y ver una mujer más vieja que tú en tu casa que no quieres que se te pegó porque porque a huevo se te pegó con dos hijos que no son tuyos con nada que tengas de valor en tu casa tú crees que va a ser fácil para un hombre como yo que tengo 29 años estar así de momento en que te hartas y dices bueno qué chingado estoy haciendo aquí me voy a la agua de la cara así es que no me preguntes cuánto tiempo voy a durar ni cuánto tiempo voy a quedarme ni cuánto tiempo voy a venir voy a estar allá hasta que me arte claro que él no él no piensa en la posibilidad de que él se le diga hoy hijo y